Favros Motors abre sus puertas a partir de ahora, coméntenos por favor. Buenas noches, muchas gracias por venir. Justamente nosotros habíamos hecho esta convocatoria a la prensa para dar el lanzamiento de nuestra segunda feria Favros. Vamos a estar desde el día 12 de octubre hasta el domingo 15 del mismo mes, en horario continuo de 8 y media de la mañana a 8 de la noche. Coméntenos por favor un poquito cuáles son las características de Favros, por qué ustedes se caracterizan o por qué la gente debería escoger. Bien, nosotros ya somos una empresa que nos hemos posicionado hace 7 años en Bolivia, contamos ahorita con bastantes unidades vehiculares, tanto en el segmento de transporte de pasajeros, como en el segmento de transporte de herramientas de trabajo, utilitarios y vehículos menores. Nosotros hemos alcanzado también a colocar nuestra marca ZNA, que es una camioneta ya muy conocida como una herramienta de trabajo muy fuerte para jornadas muy duras. Y también ofrecemos a través de nuestras vagonetas, la alta tecnología que puede presentar una vagoneta de SUV, como también el confort, la comodidad. Para la gente que no sabe dónde está ubicada, comentanos por favor la dirección de Favros. Invitar a todo el público que nos visiten, estamos en el segundo anillo, Avenida Cristóbal de Mendoza, número 485, entre Avenida Beni y Avenida Alemana, justo al frente de Dismak. Gracias. Gracias.